Se te olvidó Que cuando estabas vacío La que te llenaba fui yo Baby Ahora dices que no sientes nada Cuando ya me ves enamorada Normal Tu despedida no me baja la moral Hoy a tu nombre me los tomo Por lo que fuimos Y ya no somos Baby Hoy a tu nombre me los tomo Por lo que fuimos Y ya no somos Baby Hoy a tu nombre me los Tomaré tranquila Como mínimo Dos botellas de tequila Y otra del par Como mínimo un par Los problemas baby son pa' afrontarlos Y es por eso Con licor voy a borrar tus besos Soy consciente que esto es un proceso Pero tu amor hoy me vale un peso Un peso Y es por eso Con licor voy a borrar tus besos Soy consciente que esto es un proceso Pero tu amor hoy me vale un peso Pero tu amor hoy me vale un peso Hoy a tu nombre me los tomo Por lo que fuimos Y ya no somos Y ya no somos Hoy a tu nombre me los tomo Por lo que fuimos Y ya no somos Y ya no somos Baby Hoy a tu nombre me los No voy a negarte que me duele Tu odio duro me pega Pero te pido que la puerta no la cierres Que si te vas hay otro que llega Y seguramente cuando solito te encuentres Vas a buscarme de nuevo Pa' que yo caiga en tu juego Se te olvidó Que cuando estabas vacío La que te llenaba Fui yo Baby Ahora dices que no sientes nada Cuando ya me ves enamorada Normal Tu despedida no me baja la moral Hoy a tu nombre me los tomo Por lo que fuimos Y ya no somos Baby Hoy a tu nombre me los tomo Por lo que fuimos Por lo que fuimos Y ya no somos 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 Hoy a tu nombre me los